Un motociclista resultó con lesiones considerables luego de que se le atravesara un vehículo y se estrellara de lleno, por lo que salió proyectado varios metros hasta caer al asfalto. El accidente se registró minutos después de las 9 de la noche de este sábado, siendo reportado de inmediato al Sistema Estatal de Emergencias y al lugar se trasladaron para médicos de Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria. Según testigos, el motociclista circulaba sobre periférico Luis Echeverría Álvarez de Oriente a Poniente y al llegar a la calle Santiago del Estero de la Colonia Buenos Aires, se le atravesó a su paso un vehículo fantasma. El lesionado de quien no se tienen sus datos generales, debido al mal estado en el que se encontraba por las lesiones, fue llevado a un hospital para su valoración médica, mientras que elementos de tránsito municipal realizaban la búsqueda del responsable, quien huyó del lugar. Para RCG informó Efraín Maldonado.